Floricanto presenta para cumplir su servicio militar, primero en Austria y después en Argelia. Fue liberado en 1956. Llevaba ejerciendo la docencia por 10 años cuando aceptó el llamado del pontífice Pío XII, quien por medio de la encíclica Fideidonum exhortaba a los sacerdotes dioses sanos a cumplir su labor pastoral como misioneros. Partió hacia América y antes de llegar a Argentina, su destino final, desembarcó en México para prepararse en el Centro de Formación para América Latina. Ahí tomó clases de español, historia, sindicalismo, etc. En 1971 marchó hasta La Rioja, en Argentina, donde se unió al proyecto pastoral de Monseñor Enrique Angelini. Al integrarse al decanato de la Sierra de los Llanos, ubicado al sur de la provincia de La Rioja, se le comisionó la villa de Chemical y poblaciones circunvecinas. Su carácter afable, su sencillez y su espíritu de servicio al prójimo le ganaron el afecto y la confianza de los pobladores. Fue vicario cooperante y después vicario sustituto de la parroquia de El Salvador en Chemical. Su labor, en pro de la población, le puso en la mira del gobierno dictatorial y anticlerical. Y el 18 de julio de 1976, cuando estaba cenando en la casa de los hermanos de San José, llegó una partida de sicarios, los secuestraron junto con Fray Carlos de Dios Murías y los frailes menores conventuales. Tres días después, sus cuerpos fueron encontrados con señales de tortura y disparo. El padre Loganville y Fray Carlos forman parte de los cuatro beatos mártires de Chemical y fueron beatificados el 27 de abril del 2019 por su santidad el Papa Francisco.